Hola, soy Álvaro Narváez, Secretario de Cultura Ciudadana de Medellín y quiero invitarlos al escenario Colombia. En Ciudad del Río tendremos del 11 al 14 la posibilidad de compartir con diferentes manifestaciones culturales de regiones y ciudades del país como Bucaramanga, San Andrés, Boyacá, entre otras. Además, la feria Compra Hecho en Paz, donde con la Secretaría de No Violencia de Medellín apoyamos muchos emprendimientos de todo el país que han estado cerca del Acuerdo de Paz. Es así como también tendremos la posibilidad de tener la fonda de los corregimientos. Por primera vez en el escenario Colombia, los corregimientos de Medellín, Santa Elena, San Antonio de Prado, San Cristóbal, San Sebastián de Palmitas y Alta Vista tendrán la posibilidad de mostrar sus productos, sus muestras culturales, gastronómicas para que ustedes y toda la ciudad los conozca. Es un escenario para tardear, para encontrarse con la familia y disfrutar de una de la tarde a una de la mañana. Artistas como Andy Montañez, Wilfrido Vargas, entre otros artistas nacionales serán más de 48 eventos y actividades artísticas que tendremos en este escenario que nos reúne para compartir la diversidad de colores y de movimiento cultural que tiene nuestra región y nuestro país. Colombia es el protagonista en el escenario Colombia. Nos mueve la cultura, invitarlos porque en Medellín aquí todo florece en esta Feria 2022. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!